Grupo de Oro Presenta Hoy tenemos un estado con mayor fortaleza, una entidad que conoce con certeza su estado financiero, aunque sin duda aún falta mucho camino por andar, afirmó el gobernador Salvador Jara Guerrero al rendir su informe de gobierno ante la 72 legislatura local. La concordia es lo único que podrá garantizar que Michoacán sea un lugar donde se promueva la paz, el orden, el estado de derecho y el respeto, donde la convivencia armónica sea una realidad, dijo Jara Guerrero. Según un comunicado, tal como lo marca la ley, en sesión solemne del Congreso local y ante la presencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, como representante del presidente Enrique Peña Nieto, así como de los representantes de los poderes del Estado, su gabinete legal y ampliado, el mandatario estatal dio los pormenores de los logros alcanzados en su año de gestión. De manera pormenorizada y en un mensaje a las y los michoacanos representados por los legisladores, Jara Guerrero desglosó temas como orden financiero, desarrollo económico, agenda de innovación, turismo, fideicomisos, ordenamiento territorial, seguridad, nuevo sistema de justicia penal, salud e infraestructura hospitalaria, sistema DIF estatal, gobernabilidad, migrantes, elecciones y educación. Agencia Cuadratin.